¿Qué es el Banco de Patagonia? Estamos en este proceso con el Banco de Patagonia tratando y logrando, por otro lado, que todos los rionegrinos se sientan de una o de otra manera tenidos en cuenta y respetados, valorados de una manera. Que no haya rionegrinos de primera o rionegrinos de segunda, sino que todos seamos rionegrinos de la misma manera y de la misma forma. A mí me gusta decir siempre que la tarea más difícil de un nuevo avante es tratar de ser justo, es ser justo. Y ser justo significa, de alguna manera, resolver los problemas que no plantea la comunidad o planificar la provincia de la misma manera para que las ciudades grandes, las ciudades medianas o las ciudades pequeñas tengan, y de acuerdo a la zona donde estén, tengan el mismo tratamiento o la misma forma de atención. Y este acto de hoy tiene que ver con esto. Es decir, así como el Banco planifica, junto con la provincia, la atención de los ciudadanos y de los empleos públicos en las ciudades grandes, como podría ser Badiloche, también el Banco tiene la actitud y la obligación de atender también a los ciudadanos de las poblaciones más pequeñas o medianas en este caso, como el general objetivo. Y con eso estamos aquí. Los beneficios, hoy prácticamente no se hace nada si no es a través de un café de tu mano, o una situación urbana. Por decir, esto no pasa aquí en Godoy, pasa en Viedma, pasa en Buenos Aires, o pasa en cualquier lado. que nos va a permitir que los empleados públicos de la provincia, nuestros docentes, los empleados de la policía, los empleados del hospital, los empleados que tienen que ver también con otros municipales, los propios empleados municipales, no tengan que depender de otro banco, o no tengan que viajar a otra localidad de aquí, de la zona, para poder funcionar. Lo que se trata es de un avance importante para Godoy, de tener las mismas cosas por parte de la provincia y del Banco de Patraña que tienen los peregrinos en cualquier otro lugar de la provincia. Esto se trata. Así que agradecer a la municipalidad por ceder el lugar. Esto también es importante porque nos permite tener seguridad en el manejo de los coqueros, nos permite no tener que estar alquilando para esto. Así que gracias a la municipalidad de Godoy por esto. Felicitaciones al Banco, una vez más por todo lo que hacen por la provincia. No solo por la atención de los 55.000 empleados públicos que tiene la provincia todos los meses, sino también por llegar a todo Río Negro y sino también por la responsabilidad social de empresarios, como hemos visto recién con la donación al jardín, sino con tantas otras cosas que se hacen en toda esta provincia. Así que bueno, a seguir trabajando, a seguir haciendo cosas por Godoy que nos estamos viendo en la otra oportunidad y seguramente será pronto porque siempre estamos haciendo cosas, siempre estamos inaugurando algo, siempre estamos poniendo un marchado, siempre estamos poniendo un contrato de agua, así que estaremos aquí, como lo hacemos siempre, luchando a los vecinos, llevándonos a los problemas que se nos presentan y tratando de volverlo la próxima vez ya con las soluciones para los problemas que tenemos. Así que felicitaciones a ustedes, gracias Intendente, gracias a Banco, y a importar que tenemos el servicio para los vecinos. Muchas gracias. Aplausos Aplausos